En otros temas le cuento que otra vez el Papa Francisco hace historia hoy martes. Ahora declaró un nuevo proceso para anular el matrimonio, la nulidad matrimonial ante la Iglesia Católica. En 45 días la unión quedará anulada y sabe que además sin costo alguno. Francisco ha simplificado el proceso por el que la Iglesia comprueba si un matrimonio es nulo. Dice que las nuevas normas no favorecen la nulidad matrimonial sino la agilidad del proceso. No se trata del divorcio. La Iglesia Católica considera que el matrimonio válidamente celebrado es siempre y en todo caso indisoluble. Por eso es nulo cuando falta algún elemento esencial en el acuerdo matrimonial. Por ejemplo en el caso de los matrimonios forzados. El Papa ha simplificado el proceso de revisión de los elementos esenciales para que no se alargue innecesariamente. Las principales novedades son, el proceso de nulidad matrimonial será siempre gratuito. Se instituye un proceso breve a cargo del Obispo para los casos de nulidad evidente. Será suficiente una sentencia. Hasta ahora el proceso debía repetirse para que tuviera valor ejecutivo. Otra norma particular es que si uno de los esposos no se presenta al proceso tras ser citado dos veces, se considera que está de acuerdo con la solicitud de nulidad. El proceso para reconocer o no la nulidad del matrimonio es solo canónico. En todo caso deben presentar también demanda ante un tribunal civil.